Unas. Bienvenidos a otro video de trenero, bueno hoy se nos presenta a hacer como están las rutas, como están los trenes en Trikes, Trikes 2010, Trikes 2009, Trikes 2006, que igualmente es todo igual, vale? así que vamos a empezar desde el principio hasta el final, hasta que se entienda, vale? así que nos vemos después de la intro y nada, ahí vemos a Foxy a Foxy, a Foxy, a Foxy, a Foxy. a Foxy, 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 a Foxy principio de trains 2010 es esto vale es este menú vale inicio opciones contenido manual vale vamos a dar a contenido vale vamos a dar contenido y nos aparece esta ventana vale esta ventana es normal porque es donde estaban todos los trenes vale tengo aquí algo pero bueno la vamos a limpiar vale y ahora que hay que hacer o sea básicamente tenemos que buscar una carpeta donde estén todos los cdp es para ese a todos los cdp del que están puestos en una carpeta para no perderlo básicamente así vamos a maximizar esto que se ve el obs y lo primero que hay que hacer es irnos aquí arriba donde pone fichero vale el fichero es bueno básicamente está en español le vamos a fichero y ponemos importar contenido o importar cdp ahora no me acuerdo yo creo que era esto importar cdp vale y que nos sale por la carpeta donde tenemos nosotros puesta el tráns vale cosa de 30 2010 no tengo si la carpeta porque eres y podemos buscar los cdp aquí vale por ejemplo no sé composición de la 449 o componentes extras el carbonero del carbón cualquier de estos funciona vamos por esta catedral ya y vamos a abrir y automáticamente tenemos esto importando contenido vale que significa esto que se esté importando dentro del juego y si vamos a los más detalles no sale de que está todo instalado todo tal como tiene que ser porque yo no tengo instalado pero nosotros si no tenéis instalado un objeto entonces nosotros solo esto componente del queer instalado vale entonces ya está es es fácil no sea es fácil y nada vamos a cerrar y ya está instalado vale lo vamos a buscar ponemos a ver si me deja vale cr160 no 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 sale eh no esto esto no puede ser eh control jajaja nada dejadlo dejadlo vamos a buscar otra cosa vale estos son cdp's vale todo estos son cdp's y yo los tengo aquí no sé por qué pero bueno ahí los tengo vale pues si alguna vez me quedo sin internet y busco alguna cosilla pues aquí tengo todo vale esto es básicamente lo que uno dice y nada o sea básicamente un vídeo corto no sé es un vídeo corto pero bueno no pasa nada mañana volvemos otra vez en el canal hoy estoy un poquito constipado vale me dotó un poco de cabeza y bueno o sea básicamente es normal los días que han pasado ya ha pasado un frente y me ha dejado tocado es lo que pasa vale si queréis más como estará en el trenes en train simulator como buscar alguna cosita solo lo que os dejéis aquí abajo en los comentarios lo haremos vale y depende de un like que llevemos este vídeo pues también vale así que nada un saludo y lo vemos mañana con más y no lo estamos malos clarísimamente está tu lujo en twitter que ahí comento cosas vale uno que se va y se va haciendo todo vale futuramente llegará a esta cámara lo digo ahora vale espero que os guste más que la del portátil pues nada Foxy ya se va y Gracias por ver el video.